El Seminario de la Cámara de la Cámara de la Cámara del Comandante de la Cámara de la Cámara de la Cámara, Saludo a Mr. Taggart, gerente general del Cansei Cation Center en Osaka. Saludo al presidente de la Federación Latinoamericana de Aotees, Felas, señor Marcos Escobedo, en Ciudad de México. Y para los más presidentes de Aotees y directivos de Felas en Argentina, Bolivia, Brasil, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Chile, Perú, México y también en Monterreyes, en México. Al profesor Kentaro Minagua, instructor del Seminario Online por Aotees, Japón, en Gestión de la Producción para Latinoamérica, del Instituto de Tecnología de Osaka, felicitaciones por su excelente presentación y a la traductora también. Luego de este seminario online, recordé la visita y capacitación en el Instituto de Tecnología de Osaka, en la Facultad de Ingeniería del Centro de Investigación de Monosokuri, Fabricación. Gracias a la OTS de Japón, se logró esta importante capacitación en el marco del programa de facilitadores de gestión de la producción para Latinoamérica, 5S Kaizen, en el año 2015, con el becario de Aotees en Japón, en Argentina, Paraguay, Perú, México, tanto de México, Ciudad de México y Monterrey, y de Venezuela. El profesor Kentaro Minagua, en la estancia en el Centro de Capacitación de Aotees en Osaka, y en el Centro de Investigación Monosokuri del Instituto de Tecnología de Osaka, nos demostró su excelente formación profesional, su calidad humana y la amistad con los participantes de Latinoamérica, logrando un buen aprendizaje de las técnicas de mejora continua a Kaizen, de la productividad en el Gemma. Para este evento coordinado de Aotees Tokio y Osaka, se registraron aproximadamente 300 participantes, de varios países de Latinoamérica, en un trabajo en equipo de Aotees Japón y los países que conformamos, FELAS. Es de resaltar la participación de profesionales y directivos de empresas de países de Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, que por primera vez en 60 años de funcionamiento de Aotees en Japón, se están integrando a la formación de capacitación de Aotees, gracias a la cooperación internacional de Aotees México en sus soportes en Cuba, y Aotees Venezuela-Japón, de la cooperación internacional y soportes en Colombia, Ecuador y República Dominicana. En nombre de los presidentes de las asociaciones de becarios de Aotees Japón, en los países que conformamos, FELAS, le queremos dar las gracias a Aotees Japón y a todo su equipo de trabajo, por este excelente trabajo en equipo en la organización de este seminario online. Gracias a las tecnologías se logró este acercamiento de los instructores de Aotees Japón con Latinoamérica. Estos seminarios online generan importantes aprendizajes de las mejores prácticas de las industrias japonesas, con maestro Aotees Japón para el desarrollo de la gestión del conocimiento y la mejora continua en las industrias de América Latina. Debido a la pandemia causada por el COVID-19, se suspendieron las capacitaciones presenciales en Japón durante el año pasado 2020 y en el 2021. Seguro esta situación la vamos a superar pronto. Nos volveremos a reencontrar en los centros de capacitación del Keishun Center Osaka y Tokyo Keishun Center. Seguro agradecimiento de despedida a Masako Unisawa de Aotees Japón por su excelente logística para llevar adelante este evento. A Yamasaki Masahiro y todo su equipo de trabajo por su excelente coordinación del seminario online. También quiero agradecer a la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, a la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha en Quito, Ecuador, a las empresas de Guayaquil por su excelente colaboración de permitir la promoción de este seminario de Aotees en todas sus empresas, logrando un buen número de postulaciones de los directivos y trabajadores. También gracias a los colaboradores de Aotees Venezuela-Japón en Colombia y en República Dominicana. Saludos cordiales a Alexander Piñero de Aotees Venezuela-Japón y de Feno de Latinoamérica. Saludos de la mitad del mundo de Ecuador. Muchísimas gracias. Arigato de samastá. Kon bagua en Latinoamérica. Muchas gracias. Konichiwa. Un aplauso. Vamos a escribir la palabra aplauso y gracias Aotees en el chat del evento. Todos los participantes de Latinoamérica vamos a escribir la palabra aplauso y gracias Aotees. Muchísimas gracias. Arigato de samastá. Gracias. Gracias. Gracias.